Pues aquí en el SWATMIT Lázaro Cárdenas nos encontramos a preciosidades como esta, que es la hija de Sarai y de Alberto. ¿Por qué vienen ustedes al SWATMIT Lázaro Cárdenas? Se me hace que es más barato. Es más barato. Y obviamente vienen con su pequeña. ¿Qué le compran a ella? ¿Qué es lo que más le compran? Ropa. ¿Es lo que más quieres? ¿Ropa? ¿No te gustan los juguetes? ¿Las muñecas? ¿Qué muñeca te gusta más? El MUSTED. ¿Cómo se llaman? MUSTED. ¿Sí? Ah. ¿Y en dónde las compras? ¿Aquí dónde venden ese tipo de... Aquí en el SWATMIT. ¿Las muñecas se llaman? En Monster High. Monster High. Y las encuentra también SWATMIT Lázaro Cárdenas. Y obviamente Alberto, tú vienes a olerte para ser el más galán. Sí. Gracias.